Lo último que se tiene de esta reunión del Consejo de la Magistratura, Enrique, hace referencia a la presentación de renuncia de postulación para el cargo de Fiscal General del Estado. Del abogado Julio Godoy decidió renunciar a su postulación, ya que no iba a alcanzar el puntaje mínimo requerido para ser considerado ternable. Recordemos que se requiere un 70%, 70 puntos para ser ternado para la Corte Suprema de Justicia. Y también renunció a su postulación la abogada Teresa Rojas de Jara, quien solamente alegó motivos particulares. En estos momentos nos encontramos en la etapa de reclamos, que hace referencia a esta primera etapa de evaluación, que hace referencia específicamente a la idoneidad profesional, a la foja académica, a las documentaciones pertinentes. Es lo que se está haciendo en estos momentos. Y también es bueno recordar que mañana prosiguen las audiencias. A partir de las 8 horas, en esta segunda jornada, estarán convocados los abogados Rodrigo Estía Rivia, René Fernández, Julio Godoy, quien ya renunció, obviamente no va a participar de esta audiencia. También debe participar el abogado César González Velázquez, Dina Marchuk y Edgar Moreno. Reiteramos que estas audiencias públicas prosiguen entonces el día de mañana a partir de las 8 horas. En otro orden de cosas también, el Consejo de la Magistratura ratificó el resultado de los puntajes obtenidos por los 36 postulantes en el examen correspondiente al de conocimientos generales. En ese sentido, solicitaron la revisión de algunos de estos postulantes, por ejemplo, Claudia Georgina Torres, Álvaro Rocío Cantero, Julio Manuel Vasconcelos, Joel Mirciades Casal Cristaldo y Wong Suchoy. Ellos solicitaron entonces la revisión. Los que se mostraron conformes con esta revisión, con estos puntajes, fueron Joel Mirciades Casal Cristaldo y Wong Suchoy. Mientras que los demás postulantes, Claudia Georgina Torres, Álvaro Rocío Cantero, Julio Manuel Vasconcelos, no se mostraron conformes con esta revisión. En concreto entonces, esto prosigue el día de mañana, Enrique, con las audiencias públicas a partir de las 8 de la mañana, Enrique.